500 caballos de fuerza que no me han escuchado ¡Vale, valiente! Queremos que esta noche toda la gente nos ayude a cantarlo Y que se escuchen vacíos y dicen 500 caballos de fuerza para ver a los caballos hoy ¡Eso! Me gustan las pegas, las armas, las careras Siempre me paso por la laia, me gustan las pegas, las careras ¡Eres verdad! No traigo el color a tu lado, pero... ¡Que me gusta! ¡Y arriba, pues la mi compa! ¡Y arriba, pues la mi compa! Escuche su gusto, soy de Mazatán Me gustan pasear, las pepitas, correr en mi vape, la van a escuchar Los arros, los hoteles, mi rancho, mujer, no sé disfrutar Manezco la vida, yo no lo ocupo, no lo ocupo, no lo ocupo para trabajar ¿Ustedes saben? ¡Eso! ¡Eso es cierto! ¡Claro que va! ¡Viva, pero está enterado! No he encontrado ningún rival No saben que mi camarón es el lado de tu vieja De pronto nos arrancamos, ¿qué es el camarón? ¿Y dónde están los alterados del camarón, compadre? ¿Qué es el amor, compadre? ¿Qué es el amor, compadre? ¡Venga, mi compadre! ¿Qué es el amor, compadre? ¡Venga, mi compadre! Yo sé la fin, la marcha, tengo mis palabras, perder o ganar Y tengo un corbeito al lado, nadie me ha ganado, no quiere ganar O siquiera, yo sé mi saludo, vamos a la choca Pa' viciar a pagar con devoción Y yo diré por los extranjeros que voy a comentar Aclarezco la invitación, me gusta la acción y como me ha tratado Llevamos a alguna muchacha música de banda para festejarnos Quiero conocer el caro del que ha platicado que me va a ganar De pronto llegamos al roncho un corredor enterado, vamos a pensar Le tomaré las palabras de la revancha, quiero apostar Usted dice con mi padre, nos alegramos para empezar Se calientan los motores, revoluciones para arrancar Luego de su sueño, el cambio, miren que va a impedir Llega atrás, llega atrás, llega Llega atrás, llega atrás, llega atrás, llega atrás, llega atrás, llega atrás Llega atrás, llega atrás, llega atrás, llega atrás Llega atrás, 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 llega ¡Y quiero más! ¡Y quiero más! ¡Venga! ¡Está rebuena la hombre! ¡El cuerpo lo tiene así! ¡Ven a más! ¡Ven a más! ¡No me vayas a colar! ¡Quiero que escuches los gritos! ¡Y quiero más! ¡Casi soy de sinvergüenza! ¡No te vayas a locar! ¡Arriba la vieja fuera después de los dos! ¡No te vayas a colar! 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 ¡Ven a más! ¡Ven a más! ¡Ven a más! ¡Ven a más! Hay que disfrutar Estoy engañando con otra En la recabra swing Panos que no agarran nada Yo no espero dar un tip Con dinero y troca nueva Hay correntas y de pico en el pariente Estoy engañando con otra Perdóname la adicción Cuando la pala es cortita Cuando la morra me gusta Y empeora la situación Estoy engañando con otra No será la última vez Que el sexo es la medicina Tengo muchos parecidos Poco policio a cero más Eso Muchas gracias Ahora tenemos que tomar No es cierto Pero no es cierto